Música Aquí está Luz, la vamos a llevar a dar un paseo y os voy a contar más sobre ella, su familia y por qué sigue conmigo Vamos a dar una vuelta, venidos Muy bien Muy buena Hoy estamos aquí con Luz ¿Lo veis la pequeñita? ¿Os acordáis de ella, verdad? Luz es uno de estos rescates increíbles que hemos llevado a cabo en los últimos años Luz fue encontrada en las montañas cerca de Castellón hace ahora dos años, dos años y medio Cuando me enviaron aquel vídeo no podía creérmelo se la veía en la montaña con dos patas rotas increíble, tenía las dos patas delanteras rotas y ciega no sabía dónde iba, no veía nada El vídeo dio la vuelta al mundo y es una de las cosas más tristes que hemos visto jamás Era tan triste que inmediatamente dije que por favor que la trajeran y que nos ocuparíamos de ella Cuando Luz llegó al hospital nos dimos cuenta de que estaba embarazada Luz tenía ocho cachorritos dentro Los cachorritos estaban muertos Lo que ya pasó en las montañas obviamente hizo que el embarazo no pudiera seguir adelante Una de las peores situaciones que hemos visto nunca Luz estuvo con nosotros durante ocho meses o nueve meses en el hospital Durante este tiempo la operamos varias veces Cuatro cirugías creo que fueron Sus patas tuvieron muchísimas complicaciones Las heridas estaban infectadas Los huesos estaban expuestos Fue realmente un tratamiento muy 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 complicado Finalmente cuando la dimos de alta Luz fue adoptada en una casa magnífica en Galicia Nuestra amiga Estela Y con ella ha vivido los últimos dos años Súper feliz La verdad es que no se le puede reprochar nada a nadie Porque le ha dado una vida maravillosa Hasta que hace dos meses recibí una llamada telefónica de Estela Pidiendo mi ayuda Estela fue diagnosticada con una enfermedad de corazón Y es una enfermedad cuyo tratamiento era quirúrgico Había que operarla Y había que operarla urgentemente Estela me pidió ayuda con el perro más delicado que tenía Y esta es Luz Muchos nos habéis preguntado, me habéis preguntado Que qué ha pasado con los otros perros de Estela Los otros perros de Estela se han quedado con su familia Dos de ellos están viviendo con su prima Y un tercero está viviendo con su novio Y bien, sin ningún problema Yo fui allí a buscarla La verdad es que fue un momento muy emocional Y muy duro Tanto para ella como para nosotros Maldita la gracia que me hace Ir a recoger a un perrito que lleva dos años y medio en la familia Ellos Parece que no, pero ellos sienten esas cosas Ellos lo notan Ellos lo pasan fatal Pero era una situación que no había otra opción Teníamos que ir a por ella Luz lleva conmigo los últimos tres meses Dos meses y medio Y la verdad es que es una perrita maravillosa Es genial Está genial en mi familia Con mis perros se lleva increíble Y la verdad es que está muy contenta Pero esta no es su casa Luz tiene que volver a su hogar Y en cuanto pueda ser así Pues la llevaremos Os contaré un poquito más Sobre los planes para Luz Un poquito más adelante en este vídeo Por favor, seguid Porque esto va a ser interesante Ahora estamos conduciendo Y la vamos a llevar a la Casa Blanca Vamos a pasar un rato allí Quiero que conozca a los perrillos que tenemos allí Y a Dickens, a Nancy y a los otros Y al mismo tiempo Poder mostraros Cómo están los animales que tenemos allí Luz es una perrita muy especial Es súper amable Es buenísima Súper sociable Y estoy seguro de que De que conocer a los perrillos Y bueno Luz es una perrita súper amable Súper sociable Y estoy seguro de que conocer a los perritos De la Casa Blanca Le va a encantar Así que Vamos para allá Sandra, ¿cómo te encuentras? Un poco mejor Sandra está mala El fin de semana pasado Estuvo en un sitio Que no nos quiere decir Nada Tengo gripe Sí Se ha puesto mala Cogió la gripe Y le dije Por favor No vengas a trabajar No vengas mañana No vengas mañana Ha venido Lo que significa Que ¿Qué significa? Que igual nos lo has quedado Aquí estoy La gripe no se pega La gripe no se pega Por favor Si alguien piensa Que la gripe se pega Que me deje un comentario En el vídeo Y que se lo explique a Sandra Yo creo que es muy contagiosa Pero bueno ¿Tienes 10 euros? Sí Esto nos va a salvar ¿Tienes 10 euros? ¿Qué te queda muy bien? Sí Te queda muy bien ¿Puedo? Sí She looks so good Now we are in business Va Let's go No te molestes ¿No te molestes? No te molestes Más pausa Es que... Ah, te va pequeña. Ay, que muy pequeña. Ah, ¿te va pequeña? Tengo la cabeza muy grande. No te molesta llevarla, ¿no? Para nada que va. Para nada que va. Es que... Sandra, ¿estás bien? Si me desmayo... Si no hablo en 10 minutos... Por favor, no respires. Vale, pues estamos llegando a la Casa Blanca, que como sabéis es uno de nuestros dos centros de rehabilitación. Aquí es donde los perros esperan hasta que son adoptados si tienen problemas de... Necesitan fisioterapia, necesitan acostumbrarse a vivir en un hogar, pues este es el sitio donde esperan. Es un sitio precioso y... la verdad es que nuestros perros tienen una vida increíble. Increíble. ¡No! ¡Vamos! ¿Aquí? ¡Sí! ¡Uh! ¡Me voy a ver saliendo yo! Primera vez... ¡Aquí! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás friada? No, no, es muy bonito. Eso es para el equipo. Claro, es para bien el equipo. Para bien el equipo, mira, no puedo ni hablar. ¿Qué tal? ¿Refriada? No, no, enfermo. Con antibiótico. ¿Qué tal? De constipado. De gripe. De gripe. Es un virus nuevo. Constipado. ¿Qué? ¿Coge una gripe? Yo no tengo esa... Claro. ¿Y te la estás poniendo? ¿Tú crees que voy yo? ¿Tú crees que voy yo a bañar con una mascarilla? ¿Y por qué no la has tirado? A la basura. 2L ahí. Violetoso. Estoy llamando a mi padre porque se casa el día 31. Mi padre tiene 87 años. Sí. Papá, ¿cuándo es eso el día 31? El día 31 es miércoles. ¿Miércoles? ¿A qué hora? A las 12 del día. Vale, ¿tengo que ir vestido de traje? No señor, no. Ah, es informal. Es que no es la boda. ¿A cuándo es la boda? No se sabe todavía. ¿No se sabe todavía? Vale, pero esto es preboda. Yo creo que ya no será hasta después de agosto. Después de agosto. Vale. Bueno, está bien. Pues nada. Si tú eres el testigo que va a ir allá. Yo soy el testigo. Vale, vale, vale. Vale. ¿Necesitas a alguien más? Tengo aquí a Sandra y a Maribel conmigo. No, hijo, no. Solo yo. En esta oportunidad será solamente una persona. Si nos casamos, si se necesitarán dos personas. ¿Cómo que si os casáis? ¿No tienes decidido todavía? No, que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí. Pues no sabemos la hora todavía, que es día. Vale, vale, vale. Pero tienes novia ya, ¿no? Sí. Vale. Muy bien. No señor. Venga papá, nos vemos el 31. Sí. No, nos vemos antes. Sí, coño. Antes. Te cuento. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. La pasa. La 31. Canta mucho. El 31. Hay, pero es el papá. Eso es increíble. Nos vamos de bodas entonces, ¿no? Nos vamos de bodas. ¡Suscríbete! 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 ¡으� ¡Suscríbete! ¡Los veinticinco! es lo que tiene que encargar y 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 muchos muchos me habéis preguntado durante estos meses cómo está la propietaria de luz va a volver a casa cómo está ella la operaron bueno estela está bien acabo de hablar con ella esta mañana lo que ocurre es que ha tenido complicaciones primero fue una cirugía luego una segunda intervención ha estado yendo y saliendo del hospital y todavía no está perfectamente tanto ella como yo sabemos que que luz tiene que volver a su casa pero pero queremos que vuelva estando estela en condiciones de recibirla pudiendo salir a pasearla y por el momento la verdad es que estela no no está muy bien a mí sinceramente me preocupa me preocupa pues ver a mi amiga que lo está pasando mal y que y que bueno es que estoy su perrito está está conmigo con nosotros pero pero bueno hubo gente cuando cuando fui a buscarla que dijeron porque vas a buscar al perro pero si tiene propietario ya 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 pero es que la vida a veces las cosas se complican y a veces surgen imprevistos y cuando esto ocurre pues quien mejor que yo que rescate a este perro para ayudarla a ella y a mi amiga así que nada por el momento luz está con nosotros espero que vuelva pronto casa en un momento genial está en casa haciéndonos felices a todos porque es una perrita increíble protectora con un poco de mal genio pero bueno ahí está so we are going home we are going home the visit was really nice nos vamos a casa menuda visita vamos no 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 ya está vídeo de hoy una visita rápida a la casa blanca y nos vamos pa casa que tanto lo has pasado luft no bueno pensé que pensábamos que se llevaría bien con dickens a lo mejor surgía el amor pero no desgraciadamente no luces se ha vuelto muy posesiva conmigo y no le hacía mi caso a los que lo veía genial chicos muchísimas gracias por estar aquí gracias por vuestra ayuda todo lo que hacemos todo lo que conseguimos es posible únicamente gracias a vuestras donaciones así que si queréis seguir ayudarnos ayudándonos a seguir salvando vidas por favor super super importante os prometemos que lo vamos a hacer lo mejor posible pero sin vosotros no podemos muchísimas gracias